Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un capítulo con el FC Nuremberg, con este modo carrera realista que estamos intentando hacer con ustedes. Vamos a ver la tabla de posiciones, en este momento pues vamos en la posición número 5, con 4 punticos, 2 partidos, vamos a jugar el tercer partido de la liga Bundesliga 2. Vemos aquí pues tenemos a Bellingham, que en el capítulo anterior dijimos que íbamos a tratar de ficharlo como préstamo, porque pues no sería realista comprarlo, no es lógico, entonces vamos a intentar ficharlo pues como préstamo más que todo. Vamos a ver aquí los jugadores juveniles que tengo en el momento, a este lateral derecho y a Potter, que si recuerdan pues la idea es tener todos los jugadores que sean pues alemanes, es la idea principal que tengo yo. Y vamos a ver los sliders, para que ustedes vean que no está nada fácil, lo tengo en leyenda, pero van a ver los sliders como están, es que todo automáticos no, sino manual. Van a ver que nosotros, el usuario, tenemos el fallo en el tiro está de 72, o sea, está muy complicado. Fallo en el pase tenemos 60, esto es una de las cosas más importantes, porque es más que todo manual. Vamos a ver lo de la CPU, también está en fallo el tiro 72, y fallo en el pase está en 65, entonces no está para nada fácil. Y nos vamos a ir pues con el tercer partido de una vez, contra el Hamburgo. Vamos a ceder un cambio, en este caso vamos a sacar a Shuffler, que la verdad no me gusta mucho. Vamos a dejar a Kopke, y vamos a meter también aquí a Lockenberg, que tiene más o menos velocidad de 84 de punta. Entonces nos podría funcionar, vamos a sacar a Shuffler, listo, vamos a ir con esta titular por el momento. Ya estamos aquí en el estadio del Hamburgo, muy bonito este estadio, está espectacular el Borg Park Stadium, algo así se dice. Vamos a ver si podemos ganar este partido, por el momento vamos bien, dos partidos, uno ganado, uno empatado. Pero va a estar un poco complicado este partido, vamos a hacer lo mejor posible, así que vamos allá muchachos. Vámonos mi Zidkan, tú corres. Tienes buen pique. Buena mi Zidkan, muy buena. Los dejas de tirados. ¿Quién llega? ¿Nadie? Sí señores, el primer gol del Nuremberg contra el Hamburgo de Kopke, creo que fue. Sí señores, el delantero que metimos para este partido de titular, que lo metimos por Shuffler y llega el primer gol. Muy, muy bien, muy buena corrida de mi Zidkan. Y está muy atento Kopke para empujar ese balón al fondo de la red. Vemos ahí contento el jugador del Nuremberg. Muy bien, vamos 1-0. Perfecto muchachos, vamos a seguir así porque tenemos que ganar. Ese es tuyo Valentini. Vamos ahí Valentini, vamos. Cuidado, cuidado, cuidado. Ay no, 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 no. Uy, nos salvamos, menos mal. Vamos, corre, corre. Hawk, se vino Hawk. Hawk. Golazo, no. Uy, qué sacadón del portero. Suyo, Mool, no lo dejes entrar, no. No. Uy, ay, qué salvada. No. No, pero como siempre esos goles horribles de FIFA, Dios mío. No, se empatan uno por uno el Hamburgo con ese gol. Bueno, aunque ahí nos salvamos en ese tiro al palo. Pero precisamente le cae al jugador contrario. Dios, con estos rebotes de FIFA nunca van a cambiar. Pero bueno, vamos a buscar el segundo gol. Bueno, se termina el primer tiempo. Uno por uno. Está muy, muy bueno el partido. Suyo, homeworker. No lo vayas a dejar centrar. No. Bueno, 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 portero, buena, portero. Se nos está complicando el partido. Bueno, se terminó el segundo tiempo. Terminó el partido. Quedamos uno, uno. Pero fue un resultado muy bueno. No hemos perdido. Este partido sería un partido ganado. Dos empatados. No es un mal. Pues me parece que no es un mal resultado. Ya que estamos de visitante. Y bueno, vamos a ir a la entrevista de partido. A ver qué nos dicen. Pero sí, la verdad me pareció un partido muy interesante. No perdimos qué es lo importante. Y pues de visitantes ustedes saben que es muy complicado. Así que vamos a ver qué dice el técnico. Ha estado reñido. Te decepciona el resultado. Bueno, las defensas. Las dos defensas estuvieron muy bien. Tuviste toda la segunda parte para marcar el gol de la victoria. ¿Por qué no lograste el gol de la victoria en la segunda parte? Bueno, pues. ¿Qué podemos decir? Mala suerte. Conozco a mis jugadores y sé de lo que son capaces. Entonces, hoy nos ha faltado un poco de fortuna para marcar en la segunda parte. Listo. ¿Dirías que eso ha sido clave para el resultado? Hoy no habéis sabido frenar a Daz. Eso no es nada. Prefiero contar. Prefiero centrarme en otras cosas. No en otra gente. Es lo de menos. Bueno, nos dice el delantero Kopp que últimamente estoy en una forma bastante buena. Y me encuentro bien. Así que espero no ver el partido contra el Kiel desde el banquillo. Bueno, ¿qué le vamos a decir? Todavía quedan partidos importantes. Bueno, pues me lo pensaré. Y bueno, este partido es de local. Tenemos que ganar de locales. Es el segundo partido en nuestra cancha. Tenemos que tratar de ganar para que la afición nos empiece a apoyar mucho más. ¡No! ¡Uy! ¡Suyo! ¡Vamos, señor Burns! ¡Señor Burns! ¡No! ¡Pero cómo! No, qué tiro tan horrible. Recuerdan que el tiro lo tenemos creo que en 70. O sea que es más manual que automático. Es más difícil hacer los goles. ¡No! Uy, qué tapadón. ¡Bótela! ¿Qué pasó? ¿Falta? Uy, nos salvamos. Uy, mi Sidhan. ¿Tuyo? ¡Corre! ¡Sí! ¡Gol! ¡Sí, señores! Por fin de locales. ¡Qué golazo, mi Sidhan! Tiene una buena velocidad. Eso es lo que me gusta de este jugador. Menos mal, acá sí pateamos muy bien a la parte derecha del portero contrario. Nos salió un muy bonito gol. Uy, aquí por poco nos la quita el defensor. Pero muy bien, mi Sidhan. Ganando en velocidad. Y un tremendo remate. Para marcar el primer gol para el fútbol club Nuremberg. Excelente, muchachos. Vamos así. Muy bien, primer tiempo. Uno por cero. No podemos dejar que nos empaten. Siempre nos adelantamos en el marcador. Pero nos dejamos empatar. Tenemos que tratar de mantener una línea defensiva fuerte para que no nos lleguen muy seguido. Gol, 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 gol. Ahí está Shaffler. Shaffler dijo, me van a meter a la banca. Pues no, voy a seguir haciendo goles. Voy a hacer goles para que no me saquen. Bueno, pues por el momento muy bien Shaffler. Vemos un gran pase de Zink. Y le pega un remate pues al palo del portero. Le dio tan duro que ni siquiera lo vio pasar el portero. Muy buen gol de Shaffler. Qué bien. Muy bien, estamos jugando en este segundo partido de locales. Muy bien, ahí está Lothar Mataus aplaudiendo. Vamos por más, vamos por más. Buena mi Sidgen. Se viene mi Sidgen solito otra vez. Pase. Golazo. Gol. Sí, señores. Nuevamente Shaffler diciendo aquí estoy yo. No quiero ir más a la suplencia, señores. Nuevamente gol del delantero centro Shaffler. Una jugada excepcional de mi Sidgen. Bueno, más que todo el paseo fue de... ¿Cómo es que se llama el número 8? Es que se me olvidan los nombres todavía. No me los aprendo muy bien. Pero bueno, el número 8 hizo el paseo al fondo. Muy buen gol. Muy buen juego en equipo. Muy, muy bien. 3 por 0. Uy, excelente. Ojo, ojo, ojo que se nos vino el kill. Ojo con el kill. Ay, gol. Uy. Lo mandaste a donde? A Saturno. Muy bien, muchachos. Ganamos nuestro primer partido de locales por golear. 3 por 0. Muy 3 por 0. 3 por 0. Muy contento por este gran triunfo. Vamos a seguir así para tratar de llegar a los puestos de arriba. Y tener más posibilidades para poder ascender. Ya sabemos que nuestro objetivo principal es el ascenso. Y bien, muchachos. Estamos aquí nuevamente en este partido contra el Boshum. Creo que se dice así. Boshum Estadio Nether. Vamos a hacer todo lo posible por tratar de ganar este partido de visitante nuevamente. De visitante es muy complicado, pero haremos todo lo posible. Vamos a ver cómo nos va. Hola. Gol. 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 Autogol. Sí, señores. Muy bien, muy bien. Muy buena jugada de Hawk. Y bueno, pues nos vimos beneficiados ahí con ese autogol. Vamos a ver la repetición cómo fue, pero lo importante es que fue gol. Vemos cómo mete el freno. Le pega el jugador defensor. Y autogol. Muy bien. Uno por cero. Vamos, muchachos. Vamos. Bueno, Hawk. ¿Ganas? ¡Uy! Gol, gol, gol. Gol. Sí, señores. Sí, señores. Shuffler está volando. Ya lleva tres goles. Dos goles en el anterior partido y en este un gol. Muy buena corrida de Hawk. Impresionante. Un pase a fondo desde el lateral izquierdo. Y Hawk les ganó en pique, en correr. Y aquí un buen pase para el delantero Shuffler. Que marca nuevamente un golazo con pierna izquierda. Y vamos súper bien. Vamos dos por cero en el momento. Trataremos de hacer más goles. Y pues no dejarnos meter ni un solo gol en este partido. Bueno, buena. Vamos, Gays. No. Buena, portero. Qué buena, portero. Vamos. No, nos están llegando muchísimo. Y gol. ¡Uy! Y nos salvamos. Suyo, Valentini. Buena. Qué salvada nos acaba de meter el portero. Buena. No hay fuera, no hay fuera. No hay fuera. No. Ojo, muchachos. Buena, 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 buena. Ganamos. Vamos a ver cómo estamos en la tabla de posiciones. Y bueno, muchachos. Ya estamos aquí en la tabla de posiciones. Vemos que el FC Nuremberg va en la posición número 4. Vamos muy bien hasta el momento. Tenemos que seguir así para tratar de clasificar entre los primeros tres. Que son los que ascienden directamente, automáticamente a la primera división de la Bundesliga. Así que por el momento vamos bien. Cinco partiditos jugados. No cantemos victoria todavía porque ustedes saben que queda todavía mucha liga. Y esto es muy, muy largo. Y pues también recibo comentarios de ustedes, muchachos. De pronto alguna recomendación o que les gustaría ver. Porque yo personalmente juego todos los partidos. Me parece mucho más realista jugar todos los partidos completos sin simular nada. Lo único que simulamos pues es esa copa cuando uno comienza la pretemporada. Esa sí la verdad la simulamos. Pero de resto yo juego absolutamente todos los partidos. Listo amigos. Entonces vamos a dejar este video por acá. Vamos a ver esos likes, esos comentarios. Y esas recomendaciones sí tienen pues para ir mejorando este modo carrera. Perdón. Para ir mejorando este modo carrera realista. Y pues eso se logra también con ayuda de ustedes y con sus recomendaciones. Así que muchas gracias por su colaboración, por ayudarme tanto, por su apoyo. Y pues nos vemos en un próximo video más, más emocionante cada vez. Esto se va a poner. Muchas gracias muchachos. Nos vemos.